¡Ay! ¡Ay, mamá, por Dios! Ya se revientó el columpio, un día se columpiaba No se le ha acabado la subuna, la joven que llamaba Bienvenido el palito, la vida también está Nosotras a navidad componemos el vestido Llegándose el peinando la chica Amigo a navidad y el cordón la churumpe ¡Ay! El que quieras es mi amigo, otras cosas deben tener Con la silla, buen caballo, una tierra sobre acorre Bienvenido el palito, la vida también está Ya me voy para los mochis, ya veo las mochisecas A ver si vuelan las velas, no me las traigo de la caña Bienvenido el palito, navidad, ¿dónde está? Busca navidad, componemos el vestido Llegándose el peinando la chica El palito, navidad y el cordón la churumpe El que hay nada enamorado Y no tiene que gastar Que le exige un mal de guerra Como un perro de remoja Y un peligro del famito navido Donde está, se pasa la vida Como un hito de vestido Arreglándose el peinavido en la silla El famito navido y el cordón de churrupe